¿Sabías que correr 20 minutos al día te ayuda a oxigenar el cerebro y liberar el estrés? O que las muestras de afecto con tus seres queridos llenan tu cerebro de endorfinas, fundamentales para las sensaciones de bienestar y plenitud. Y claro, que un plato de pozole a la semana es sinónimo de gozo y alegría. Porque los hábitos son los que dan la felicidad. Senaduría Tlaquepaque, un rinconcito de Jalisco en Ensenada.